El Baúl de Pesqueira Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia sonora Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa El Baúl de Pesqueira, los saluda Antonio Romero Y en esta ocasión vamos a dedicar nuestro programa al surgimiento de la ciencia ficción como género literario Los invitamos a quedarse con nosotros Para comenzar tenemos a Ana García, que nos presentará el contexto general de la década de 1920 El día a día a través de la historia Fechas Personajes Lugares Y acontecimientos que hoy son parte del pasado Que hoy son historia A través de nuestra sección Diario Contexto de la década de 1920 La década de los años 1920 También conocida como los Locos 20 o los Felices 20 Además de ser una etapa del mundo entre guerras Se caracterizó por ser una época de fuertes cambios políticos y sociales Las nuevas formas de producción facilitaron la llegada de una etapa expansiva de la economía mundial Que propició un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista Durante esta década, Estados Unidos se consolidó como la potencia económica mundial El modelo de vida americano fue adoptado por todo el mundo Se trataba de un modo de vida basado en el consumo individual de bienes El acelerado crecimiento económico de Norteamérica llevó a muchos americanos a una nueva sociedad consumista Por primera vez en Estados Unidos de América era mayor el número de habitantes en las ciudades que en las granjas La gente de Costa Costa compraba los mismos productos gracias a la publicidad nacional y el esparcimiento de franquicias Alrededor del mundo la gente escuchaba la misma música, hacía los mismos bailes y usaba la misma ropa Esto llevó a la creación de una nueva cultura de masas Durante los 20, muchos americanos tenían dinero extra para gastar Y lo hacían en bienes de consumo como ropa lista para usar y aparatos domésticos como refrigeradores eléctricos En particular adquirían radios La primera estación comercial de radio en Estados Unidos fue la KDK En 1920 Tres años después había más de 500 estaciones Para el final de los años 20 había radios en más de 12 millones de hogares La adquisición de bienes como automóviles, teléfonos y electrodomésticos impulsada por la publicidad Y sostenido por un crédito fácil y las ventas a plazos en conjunto con la alta especulación de los 20 Contribuyó al surgimiento de un ciclo de expansión económica Que fue interrumpido bruscamente a raíz de la crisis desencadenada por el hundimiento de la bolsa en Nueva York En octubre de 1929 La nueva mujer de los años 20 A la que todos percibimos como una mujer con cabello más corto y vestidos rectos y de lentejuelas Obtuvo en 1920 el derecho a votar mediante la 19ª modificación en la constitución de los Estados Unidos de América Muchas mujeres tenían empleos, por ejemplo como mecanógrafas Que les permitía costear la participación en la floreciente economía consumista El crecimiento de artefactos de control natal como el diafragma Permitieron a las mujeres tener menos hijos Sin embargo, no todas las personas estaban de acuerdo con esta nueva cultura de masas Desde una mentalidad puritana Se difundió la opinión de que el país estaba siendo corrompido por ideas y modos de vida extraños Y se identificó a los inmigrantes con la ingesta de alcohol El gobierno prohibió su consumo, fabricación y venta mediante la ley seca Fomentando con ello la creación de bandas organizadas Que ejercieron el control de un floreciente contrabando y mercado negro Favoreciendo indirectamente el fenómeno de las mafias y el gangsterismo En general, el contexto social de la década de los 20 Se caracteriza por la existencia de conflictos en la forma en que las personas se adoptaban a esta nueva cultura Esto se expresaba en choques entre los residentes de las ciudades y los de pueblos Los protestantes y católicos, los negros y blancos Las nuevas mujeres y los defensores de los antiguos valores familiares El surgimiento de una nueva sociedad después de la Gran Guerra Cambió en gran parte los patrones anteriores Para llevar a la sociedad a un nuevo proceso de adaptación a los nuevos modelos de cultura En su mayoría, americanos Para el baúl de pesqueira, Ana García Vega A continuación, les presentaré la biografía de Ray Bradbury El transcurrir del tiempo a través de nuestro reloj de arena Solo se detiene para hablar de los protagonistas que han hecho historia Ray Bradbury Novelista y cuentista estadounidense Conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores relatos En el volumen Crónicas Marcianas en 1950 Que obtuvieron un gran éxito Y le abrieron las puertas de prestigiosas revistas Se trata de narraciones que podrían calificarse de poéticas más que científicas En las que lleva a cabo una crítica de la sociedad y la cultura actual Amenazadas por un futuro tecnocratizado En 1953 publicó su primera novela Fahrenheit 451 Que obtuvo también un éxito importante Y fue llevada al cine por Franco Truffaut En ella puso de manifiesto el poder de los medios de comunicación Y el excesivo conformismo que domina la sociedad Ray se graduó en la escuela secundaria en 1938 Y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta 1942 Comenzó a escribir desde niño Pero publicó su primera historia en 1938 En una revista de aficionados Adquirió la certeza de lo que sería su estilo cuando compuso The Lake En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos Y se dedicó a escribir a tiempo completo Publicando en diversos medios numerosos relatos breves Hasta que en 1950 Con la aparición de crónicas marcianas Comenzó su ascendente fama literaria En sus páginas Que relatan los intentos de los extraterrestres Por colonizar el planeta Marte Se reflejan las angustias y ansiedades Que existían en la sociedad norteamericana De la década de los 50's Ante el peligro de una guerra nuclear Considerados un clásico de la ciencia ficción Este conjunto de relatos interdependientes Recoge no solo las vicisitudes De la colonización del planeta Marte Sino también la caída de su civilización Abarcando un periodo comprendido entre 1999 y 2026 Los marcianos poseen notables poderes telepáticos Lo que causa graves contratiempos A las primeras expediciones La cuarta aporta al planeta la varicela Que contagia a los indígenas Y acaba con su resistencia A continuación Se desarrolla la obra colonizadora Que aporta al planeta Los aspectos más negativos De la cultura occidental Solo un mexicano Que conserva la asistencia De su cultura indígena Consigue establecer Una auténtica comunicación Con un marciano que A su vez Es depositario De las tradiciones desplazadas Por la hegemonía De los colonizadores Estos han degradado A tal punto La civilización autóctona Que en uno de los relatos Un marciano Utiliza sus poderes telepáticos Para divertir A los nuevos amos Adoptando las personalidades Que le solicitan También los negros Estadounidenses Establecen asentamientos Para huir de la discriminación Finalmente El planeta Casi se despuebla Porque una amenaza bélica En la tierra Induce a los colonos A regresar Los pocos Que permanecen en Marte Se convierten En los nuevos marcianos En 1951 Publicó uno de sus libros mayores El hombre ilustrado Compuesto por varios relatos De naturaleza fantástica Y dos años más tarde Otro de los más representativos Fahrenheit 451 Título que alude A la temperatura En que los libros Empiezan a arder Narra la historia De una ciudad del futuro Dominada por los medios Audiovisuales En la que se acosa El individualismo Están prohibidos los libros Y los bomberos Brazos ejecutores De un estado totalitario Son los encargados De quemarlos Al margen de la sociedad Un grupo de hombres Recluidos en los bosques Decide memorizar Textos enteros De la filosofía Y literatura Para preservar la cultura Esta fábula moralizante Ha sido considerada Como una gran obra Antiutópica Y acaso Premonitoria Y llevada al cine En el relato de Bradbury Se exponen De forma minuciosa Las razones De la prohibición De los libros En boca del jefe De bomberos Good Monta Frente a sus argumentos Se expone El punto de vista De un profesor Que aconseja A Monta Y que pone De relieve Las características Positivas De la lectura De este modo Se desarrolla Una reflexión Que se enriquece Con referencias A los clásicos Bradbury Advierte De los peligros Y las amenazas Que incumben A una sociedad Enteramente Automatizada Olvidada De los valores Tradicionales De la cultura Y próxima Al exterminio Atómico Pero Bradbury No solo cultivó La ciencia ficción Y la literatura De corte fantástico Sino que escribió También libros Realistas Incluso Incursionó En el relato policial Su prosa Se caracteriza Por la universalidad Como si no le importara Tanto Perfeccionar Un género Como escribir Acerca de la condición Humana Y su temática A través de su estilo Poético Precisamente Por este rasgo Algunos críticos No lo consideran Un escritor De ciencia ficción Como tal Y les resulta Difícil Catalogarlo En uno u otro Campo De la literatura Como ejemplo De ello Suelen citarse Relatos breves Muy sutiles Y tiernos Como Casa dividida Y El robo del siglo O la poética novela El vino del estilo Además del problema De una guerra atómica De la censura En un mundo por venir Y del peligro implícito En las técnicas Y la ciencia Trató temas más cotidianos Como el racismo El miedo a la muerte El amor Y la infancia Escribió también guiones De cine Como el de la película Moby Dick De John Guston Así como guiones Para series televisivas Como Alfred Hitchcock Presenta Y La dimensión desconocida En 1963 Se publicaron Sus obras teatrales Reunidas bajo el título The Hunted Sprinter Sus relatos cortos Han sido incluidos En más de 700 antologías Aparte de los mencionados Son también muy conocidos Títulos como El árbol de las brujas O Cementerio para lunáticos Para El baúl de pesqueira Antonio Romero Ahora vamos con Perla Valdés Que nos trae La descripción De la ciencia ficción Su nacimiento Como un subgénero literario El baúl de pesqueira Guarda información Y datos relevantes Y curiosos De gran interés Y hoy la presenta A través de Cajita de Madera El nacimiento De la ciencia ficción Como subgénero literario La verdadera literatura De ciencia ficción No aparece Sino hasta el surgimiento De la modernidad La intención De racionalizar al hombre Es una idea Reforzada A partir del renacimiento Y la ilustración Y es a la vez Una cualidad básica Del género De la ciencia ficción El término Ciencia ficción Publicada en 1818 Publicada en 1818 Además Existen numerosos relatos Anteriores Que tocan temas Del ámbito Como pueden ser Los viajes a la luna Pero es difícil Determinar cuáles de estas narraciones Entran realmente Al periodo De la proto Ciencia ficción Es en la década De 1850 Que surge en el campo Uno de los más destacados Autores Julio Verne Quien en 1863 Quien en 1863 Publicó su primera obra De ciencia ficción Cinco semanas en globo Por estas épocas Finalmente Las características Del género Comienzan a perfilarse Las novelas De Verne Tenían por principal interés A las innovaciones Científicas Pero cierto es Que aparecen Muchas otras Intenciones Para escribir Dentro del área Como fue por ejemplo La crítica social Por el autor H.G. Wells Algunos años Más tarde Se redactan Novelas E historias Cortas Que son Posteriormente Editadas En las publicaciones Periódicas A finales Del siglo XIX Algunos de los numerosos Escritores Que se aventuran En el género Son Sir Arthur Conan Doyle Charles Dickens Y John Winham En España Destaca Enrique Gaspar Con una novela Sobre viajes En el tiempo Publicada En 1887 Antes incluso De la famosa Obra de Wells La máquina del tiempo En Estados Unidos Mark Twain Y Edgar Rice Burroughs Se distinguen Por sus obras En el género Este último Lo hace por ejemplo Con la creación Del personaje John Carter En su serie Marciana Pero en sí Lo que marca El inicio Para el desarrollo De la ciencia ficción Literaria En Estados Unidos Es la fundación Es la fundación De la revista Amazing Stories En 1926 Se ha considerado Que la edad de oro Para el género Comienza en 1938 Gracias al editor John W. Campbell En la revista Outstanding Science Fiction Se da inicio Al auge de autores Como Isaac Asimov Robert A. Hanlon Arthur C. Clarke Creador de 2001 Una odisea del espacio Además Heinlein consigue Que sus obras Sean por primera vez Editadas En publicaciones Más generales Y mientras tanto Otros autores No especializados En el género Deciden Incursionar en él Dándole así Un mayor respeto En el campo De la literatura Todo ello En conjunto Logra que la ciencia ficción Entre en un periodo De esplendor Algunos de los autores Del periodo Son Karel Kapek Aldous Huxley C. S. Lewis Y en español Adolfo Bioy Casares Y Jorge Luis Borges Al finalizar La segunda guerra mundial Hay un cambio Definido en el género Los cuentos Disminuyen Para darle cabida A las novelas Y las tramas Se tornan más complejas Las revistas Optan por portadas Visualmente llamativas Obviando que su público Principal Eran los jóvenes Se fundan también Nuevas revistas Hasta 15 publicaciones En un mismo año En 1948 Uno de los títulos Más destacables De la posguerra Y que indiscutiblemente Le trajo la fama A su autor Fue 1984 De George Orwell Durante la década De los 50 Hay también Una larga lista De escritores pilares Para el género Como Robert A. Hanlon Isaac Asimov Arthur C. Clark Philip K. Dick Rye Bradbury Frank Herbert Entre otros Respecto a las obras De la época Muchas son actualmente Consideradas Grandes clásicos Como cabe mencionar A crónicas marcianas O Fahrenheit 451 De Bradbury El fin de la eternidad De Asimov La Lotería Solar La Lotería Solar O El Hombre en el Castillo De Philip K. Dick Y muchas más También A partir de 1953 Comienzan a entregarse Los afamados Premios Jugo Que son Una serie De galardones Otorgados Principalmente A títulos De la ciencia ficción Para el baúl De pesca En otras formas De arte El impacto De la ciencia ficción En otras formas De arte La ciencia ficción En un momento De la historia Empezó a ser parte De la cultura general Al grado Que se podía ver Reflejado En distintos tipos De obras Tanto libros Hasta series De televisión Todo esto Deriva De que relata Acontecimientos Posibles Desarrollados En un marco Puramente imaginario Cuya verosimilitud Se fundamenta Narrativamente En los campos De las ciencias físicas Naturales Y sociales La acción Puede girar En torno A un abanico Grande de posibilidades La ciencia ficción Está ineludiblemente Ligada A las revistas La propia expresión Ciencia ficción Apareció en una de ellas De hecho Probablemente La primera revista Periódica Con algunos cuentos De este género Se le considerara A de Argosy En el año De 1896 De Argosy No era una revista Exclusivamente Dedicada a las historias Fantásticas Otra revista Temprana Fue Al Story Que comenzó A publicarse En 1911 En ella Aparecieron la mayoría De los cuentos De Edgar Burroughs De fantasía científica En 1923 Empezó a publicarse Weird Tales Cuya versión española Se llamó Narraciones terroríficas Y en 1926 Año en el que Hugo Garnsback Acuñó el término En el que Definitivamente Se conocería El género Para la obra De las dos Precursoras oficiales Amazing Stories Amazing fue La primera De todas ellas En dedicarse De forma exclusiva A la ficción De corte científico Y tuvo Una larga Tradictoria Sus primeras Historias Eran principalmente Reimpresiones De obras De Poe Wells Y Barney Pero también Se publicaron Relatos inéditos De gente como Burroughs Y Married Amazing se puede Considerar como La revista Más influyente Durante muchos años Y un punto de referencia Durante todo el curso De su existencia En el idioma español Llegaron a publicarse Algunas revistas Clásicas Como la revista Narraciones Aunque también Hubo iniciativas Puramente autóctonas De ellas La más conocida Comenzó su vida En 1968 Se trata de Nueva Dimensión Fundada por Domingo Santos Y estuvo en circulación Hasta 1983 Habiendo obtenido Durante esos años Varios premios Internacionales También se debe destacar La ciencia ficción En el cine Pues inicia Con la adaptación De obras Del mismo género Se señala La película El viaje a la luna Como la primera película De ciencia ficción La cual se detalla Que es una película Completamente muda La mayor parte De las películas Empezaron siendo De bajo presupuesto Basadas en cómics Como Bob Rogers Y Flash Gordon Sin embargo Una película Distinguida Por mostrar la profundidad Del género De ciencia ficción Fue el día que la tierra Se detuvo En 1951 Que contenía Cuestiones morales Además de su uso De la banda sonora Compuesta por Bernard Herrmann Fue en 1960 Cuando las películas De ciencia ficción Disminuyeron Pero se crearon Proyectos Demasiado atractivos Como Odisea en el espacio De Stalin Kubrick El planeta de los simios Y Barfarela A partir de 1970 Saldrían películas Como La naranja mecánica Silent running Y Future World En 1977 Se estrenaron Star Wars Y Encuentro Cercano Del Tercer Mundo Que fueron grandes Éxitos en taquilla Y trajeron Un aumento importante De películas De ciencia ficción Además Star Wars Ayudó a Difuminar La distinción Entre géneros De fantasía Ciencia ficción Y superhéroes En 1979 Una de las películas Más apantallantes Fue Star Trek La cual trajo Por primera vez Una serie de televisión Al cine Durante la segunda mitad De la década de 1980 Los principales Contribuidores Del género Fueron James Cameron Con Terminator Y Aliens El regreso En 1986 Y Paul Verhoeven Con Robocop También se comenzó A utilizar la animación Para el género De ciencia ficción Con ejemplos En la japonesa Akira Y la francesa Gandahar En la televisión Se destaca La ciencia ficción Por parte de seres Como Doctor Who Star Trek Y Stargate Las cuales se iniciaron En la época de oro De la ciencia ficción Pero el detalle Es que las series Tenían que mantener Una gran audiencia Debido a los altos presupuestos Que deben que manejar En las historietas Hay un detalle Que menciona Ricardo Aguilera Y Lorenzo Díaz Estas popularizaron El género Y fijaron Y fijaron su imagen En la retina De millones de lectores Antes que cualquier Otro medio Ofrecieron las escenas Más acertadas De la navegación Interestelar De los alunizajes Y de las bombas Atómicas O de las sociedades Hiperindustrializadas Las historietas Empezaron a manejar Temas como Los viajes en el tiempo Comunicaciones Con seres De otros planetas Inteligencias Artificiales Sujetos Con grandes poderes Y otras temáticas De la literatura Es gracias A la ciencia ficción La creación De cómics De superhéroes Un artista Que se puede mencionar Es el argentino Héctor Germán Osterheil Como uno de los Más relevantes En el estilo Del cómic De la ciencia ficción Con su obra El Eternauta En sí La ciencia ficción Jugó un papel importante En la cultura Popular Para el baúl De pesqueda Daniel Montaño Por hoy Hemos llegado A la parte final De nuestro programa Les agradecemos El haberse quedado Con nosotros No sin antes Invitarlos A una próxima emisión Se despide Antonio Romero Y esto fue El baúl de pesqueda Enriqueciendo La historia sonora Por hoy El baúl de pesqueda Ha cerrado Un programa más Te invitamos A escuchar Un encuentro Entre el pasado Y el presente De sonora En la próxima emisión Esta Fue una producción Del departamento De historia Y antropología En coordinación Con Radio Universidad El baúl de pesqueda Enriqueciendo La historia sonora